Esta historia no comienza con un Me compré un boleto de ida e inicié mi viaje por el mundo. Hay un dicho que me encanta. Como inicias el año, así lo termines. Por lo que en enero del año pasado hice planes para el primer viaje del 2017. Así que en febrero tenía la maleta lista y el boleto de avión. Con los puntos de la tarjeta de crédito y los puntos recompensa de un hotel, recorrí por 10 días parte de la Ribera Maya en Quintana Roo. Tenía gratis el vuelo, un buen descuento en la renta del carro y dos noches de hotel. El resto sería por mi cuenta. Así que por primera vez me hospedé en hostales. En este viaje reconocí que el azul y el verde eran una constante en los paisajes. Escuché algunas historias, como la de Elliot que había vendido su carro y con ese dinero estaba viajando. Mario, Andy y Eva me explicaron cómo los voluntariados eran una excelente opción para viajar por el mundo. Voy llegando a Magpaguay. Regreso de este hermoso viaje y un día, presa en el tráfico de la ciudad, recordé a amigos de mi generación que habían fallecido. La muerte es lo único seguro. ¿Me voy a morir? ¿Te vas a morir? ¿Cuándo? No sé. Así que abracé mi soledad y decidí viajar. Renuncié a mi trabajo, vendí mi carro y empecé a caminar. No puedes avanzar si vienes cargando el pasado. Así que me deshice prácticamente de todas mis cosas. Solo guardé en cajas algunos recuerdos de familia, fotografías y libros. Celebro mi primer año viajando. Ahora, en lugar de cosas, acumulo nuevas imágenes en mi mente, momentos de alegría y amigos en mi corazón. Si el pasado ha sido doloroso, si tu alma tiene algunas heridas, viajar es una excelente terapia. Es la mejor forma de estar en contacto con uno mismo. Es perderse y encontrarse al mismo tiempo. No esperes toda la vida para viajar. Es un error creer que tenemos tiempo. Si viajas, no te queda otra opción más que seguir adelante. ¿A dónde deseas ir de viaje? Hoy mismo inicia un plan y pon una fecha. No tienes que ir muy lejos. Empieza siendo turista en tu ciudad. ¡Aloha a Travel with Power! Gracias por venir. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!